¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox Brookhaven. El día de hoy vamos a estar haciendo nuestra nueva tienda. Una tienda donde vamos a vender ropa de todo tipo, sea de chico, de chica, de niños, de niñas, y ver si podemos emprender nuestro propio trabajo, chicos, y ganar mucho dinero a base de ello. Pero tenemos un gran problema. El problema es que no tengo dónde construir esa tienda. ¿Dónde podría ser? Hmm, podría ser en el centro de la ciudad como suelo hacerlo todo el tiempo, pero es que tengo ganas de hacerlo en un local, o sea, algo bien hecho como lo es la tienda de comida y cosas así, pero no encuentro dónde hacerlo. Solamente se me ha ocurrido un lugar, pero creo que no es muy apto como para hacerlo, pero por algo se empieza. Así que, ¿qué les parece si hacemos nuestra tienda de ropa? Pero, ¿en dónde creen? En la casa abandonada de Brookhaven. Es que esto es una locura. ¿Cómo es que vas a hacer una tienda de ropa en una casa abandonada, Carola? Estás loca. Estás muy loca. Pero tú me vas a acompañar en esta locura. Pero sin antes invitarte a que si eres nuevo por aquí, te suscribas ahora mismo, me regales un like y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y si vas a comprar Robuxo Premium, utiliza el código CAROLA20 porque me estarás ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es el mejor código de todos. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Para empezar necesito ir al lugar. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar un coche. ¿Qué coche utilizaría? Una neni. ¿Ustedes saben qué es una neni? Una neni es una de las personas que te lleva a cierto punto lo que compres. Como el que, neni, te veo en tal lado, ¿no? Neni. Y así. Estas se entienden. Así que yo sería la neni de la moto amarilla. Oye, estoy aquí enfrente de la policía en una moto amarilla y tengo tu pedido. Tu pedido de ropa, ¿vale? Aquí en esta cajita de atrás es donde vamos a llevar los pedidos. Por el momento, ya emprendí mucho en llevar las cosas a ciertos puntos de la ciudad de Brookhaven. Así que es hora de abrir nuestro propio negocio. ¿Y dónde lo vamos a abrir? En nuestro nuevo local de la casa abandonada. Pero vamos a intentar arreglarlo y hacerlo bonito. Ojo, si entras a un servidor público, ve rápido, ve rápido aquí. Gánaselo a cualquier persona para que abra su propia tienda de ropa. Así que, bueno, hemos llegado. ¡Hemos llegado! ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos a usar los props. ¿Qué tendría mi tienda? ¿Qué tendría mi tienda de ropa? Obviamente va a tener sí o sí, pues estas cosas, ¿no? Esas cosas, miren. Vamos a poner ropa por aquí. Ropa, pero más pegada a la pared, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos hacer más pegada a la pared. Sí, perfecto. Ahí está. Dos de hombre. Y luego dos más por aquí, de hombre. Y por acá sería de mujer, ¿ok? Serían así. ¿Vale? Solamente le doy uno más, uno más y uno más. ¡Ay no! Lo quité. Ahí está. Va a ser nuestra tienda de ropa. Ok, ¿qué más vamos a poner? A mí me gustaría poner, por ejemplo, esta tabla aquí. Ahí. ¡Qué divida, ¿no? Vamos a cambiarle el color. ¡Ah! La blanca me gusta. Ahí está. Esa tabla está dividiendo la ropa de chica y la ropa de chico. ¿Qué más? ¡Uy! El letrero de open. Open, open. O sea, abierto. No. ¿Cómo lo hago para que esté más arriba? Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Abierto. Mi tienda está abierta. ¡Miren esto! Es que se ve... Así se mira muy bonito. Ha bajado el sol. A ver. ¿Qué más? Me gustaría obviamente poner luces. Vamos a poner luces en toda la tienda. ¿Qué colores tenemos? Miren, estas redondas. Me gustaría ponerlas aquí por donde está la ropa. Ahí está. Y esta también por acá por donde está la... ¡No! No, 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 no. ¡No! Quiero no tocar las cosas. A ver. ¿Habrá un punto aquí en el medio? Ahí está. Listo. Entre la ropa tenemos luces. Es que esto se está mirando muy estétic. Estétic. Como quieran decirlo. Vamos a poner una casita. La casita la voy a poner aquí. No. La casita la voy a poner aquí arriba. ¿Se puede? Un poco. Pero la vamos a cambiar a... Esta. Sí. La vamos a cambiar a esta. Pero un poquito más para atrás. No. Quiero la café. Esta. Pero quítate. Quítate porque quiero... No, no te pongas... ¡No! ¡Estoy poniendo muchas! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué? Acabo de hacer una casa de tres pisos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Oigan. Quiero quitarla y no puedo. Estoy poniendo más de la cuenta. ¡No! Necesito quitarla. Necesito quitarla. Chicos. ¿Qué está pasando aquí? Necesito quitarla. ¿Por qué se están poniendo tantas casas? Pero... Error. Ya no voy a poder... Ya no voy a poder poner tantos muebles aquí adentro. Porque lo único que quiero es quitar la casa. No. 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 No quiero que me salga que ya tengo el límite de cosas aquí dentro. Bueno. Este... Me gustaría poner esto. Que iría por aquí. Ajá. Y me gustaría poner... ¿Qué más sería? Bueno. Una hielera. ¿Dónde iba que estaba la hielera, chicos? Creo que estaba aquí en la piscina. La hielera. ¿Por qué? Porque si vienen clientes, les puedo ofrecer... No. Quité las luces. Pero... ¿Qué está pasando? Por haber puesto tantas casas. No. Esa no quería cambiar. Quería cambiar esta. No. Aquí no es donde está la hielera. Mi tienda está haciendo un horror. Mi tienda está haciendo un horror gigante, chicos. Vamos a poner regalos por aquí. Porque si tú quieres que yo te empaque tu regalo, te lo empaco. ¿Ok? Límite. Sí. Era lo que temía. Lo que temía era que me llegara el límite por tener tantas casas, chicos. Y no quiero... ¡Ay! Me perdí. Me perdí. ¡Ah! Estoy perdida. Listo. Y no quiero... No quiero... Quítate. Quítate. No. Límite. No. Necesito los muebles de estas casas. El reto ha fallado, chicos. El reto está fallido. Pero es que las cosas se quitan cliqueándola. ¿Qué le pasa? ¿Dónde necesito cliquear para quitar tantas casas? No. Estamos perdidos. Mi tienda va a ser un desastre. Un horror. Porque ya no puedo meter más cosas, chicos. Ya llegué al límite. Les he dicho, en la casa abandonada tengo ropa nueva. Vengan a comprar, chicos. Yo quería decorar más bonito, pero... Haber puesto todo eso no me lo permitió. Pero está bien. ¿Por qué? Porque se trata de que vamos a hacer un reto, chicos. Y pues el reto es ese. El reto es intentar hacer la tienda. Y me ha salido medio mal. Miren. Alguien viene. ¡Ay! Alguien viene. Nuestra primera clienta que dice, hola, necesito ropa nueva. Pues bienvenida. Pasa, pasa. Tenemos la mejor ropa. O sea, la ropa más exclusiva de todo Brookhaven. Te va a encantar muchísimo. Pero por este lado de acá tenemos la de chica. Me encanta, dice. Y se supone que está buscando ropa. Pero que te he dicho que la de chica está al otro lado. Es que, amiga, mírame. Oye, mírame, la ropa que a ti te gustaría está por acá. No sé si quieres entrar a probarla. Ah, chicos, no es que no les conté que esto de aquí vendría siendo el probador. O sea, cuando las personas quieran probarse ropa nueva, aquí lo van a hacer. Pero es que he puesto como 20.000 casas. Y bueno, pues se supone que se metían por aquí. Aquí se probaban la ropa, pero es que hay muchísimas casas. Así que, ¡oh! Tenemos un nuevo cliente. Bienvenido seas compañero. ¿Qué buscas? Quiero ropa nueva. Sí, y no solamente ropa, sino que también te puedo dar color con maquillaje. Porque alcancé a poner mi mesita de maquillaje. Siento que estás muy descolorido. Pero bueno, pasa, pasa. Mira, tenemos más estantes aquí. Donde puedes mirar y escoger tu propia ropa. Así que, bueno, chicos, tenemos dos clientes. Vamos a ver qué les parece a los clientes la ropa que hay por aquí. La chica ya se está como que cambiando de ropa. A ver si le gusta algo. Esperemos que sí, chicos, y así nos pagan y todo. Aquí se pueden poner lo que quieran. Ay, creo que no tienen muy buen gusto para la ropa, amiga. ¿Pero por qué me pones esa cara? Es la ropa más fea que he visto. ¿Me quieres estafar? No, no. Pero que te he dicho que la ropa para chicas está por acá. Venga. Ven por acá. Puedes probarla. ¿Qué dice? Ok, voy a ver. Si no, llamaré a la policía para que te cierren este mugrero. ¿Mugrero? Esta chica le ha dicho mugrero a mi tienda. Le ha dicho mugrero, chicos. Pero bueno, esperemos que le guste la ropa y pues no piense lo mismo ahora a mí después de todo esto. Oh, que te está poniendo ropa más o menos, ¿eh? Me gusta. ¡Uh! Se ve bien. Y ya ha cambiado su cara. Me encanta, lo siento. Toma tu dinero, dice. Ay, qué linda. Bueno, ahora eres linda, pero al principio me caías mal, amiga. Es que desde un inicio te dije que aquí estaba la ropa. Pero bueno, muchas gracias. Te agradece. Cuando necesites algo bueno y nuevo, regresa. Bye, dice. Pues que te vaya bien. Bien, hemos hecho nuestra primera venta, chicos. Miren, tenemos dinero. Ahora falta que atendamos mejor al chico. ¿Qué dice? No encuentro nada. Oye, pero ese es un top de Hello Kitty. Ah, creo que eso es de mujer, ¿no? Ah, mucho mejor, mucho mejor. ¿Viste? De ahí enfrente tal vez tengas mejor ropa que puedas escoger. Te recomiendo esta que está por acá. A ver, vamos a ver cómo se ve, chicos. Y le decimos si se queda con ella o no. 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 No, se repite otra vez la mina. De policía tampoco. Ay, chicos, creo que ropa de hombre no tengo muy bonita que digamos, ¿eh? Ay. Eso está más o menos. No. Le hemos dicho, esa, quédate con esa. Ahora los pantalones. Vamos a ver. No, no. Uf. Creo que se miran bien así. Te miras bien. Creo que te miras mejor con el top de la Hello Kitty. Es la mejor tienda de ropa, dice. Muchas gracias, amigo. Puedes hacerme el pago si gustas. Te voy a cobrar 300 robots, ¿vale? ¿Qué es esto? Tu pago. Bye. No, chicos. Vean todo el dinero que me ha dejado. Wow. Con este dinero puedo hacer una tienda mucho mejor, chicos. Quieren que hagamos una parte 2 donde hagamos otra tienda de ropa. Pero que nos quede más bonita. Díganoslo en los comentarios si lo vamos a hacer. Hacemos una parte 2. Meta de 1200 likes y lo vamos a hacer. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Cuál bye, bye? Quiero cambiar mi ropa primero. A ver. Quiero ponerme ropa nueva. Miren. Oh. Uy. Qué bonito. Espérense, chicos. Ya no me voy. Voy a cambiar la ropa a una bonita y nos vamos. A ver. Es que sí tengo ropa bonita. Es que sí vendo ropa bonita. Miren todo esto. Y llevo puesto unos crocs. Amé. No sé cómo conseguir estos pantalones en Roblox porque quiero esos crocs. Así que nos vemos hasta la próxima hora sí. Bye, bye.